Tengo, tengo amor, tengo canciones, ansias de revoluciones en mi playita dorada. Tengo, como un árbol mi traíce, un alma con cicatrices, en una patria morada. Tengo el mar, tengo luna, tengo caleta, de agüita que plata quiera, testigo de los amantes. Tengo el ton de la risa y de la alegría, amado desde la cuna, porque esa es la tierra mía. Tengo el fortuna, más entero y más fófalo, tengo a llano y a perico, en la venta, más gratitano. Tengo un pan en la caja pa' redoblar y letrillas de sol y sal, de boetas que son paisanos. Tengo canciones de un pueblo que escribe y canta, y así son males de panza, echando un pulso a la vida. Mi familia que fue a la vida y las libertades, parando los temporales. Así es que se respira tan pronto y cayendo el aire de calcada, de sol, de brisa y de claridad. Ciudad revolucionaria, que bello vivir cantando por cada calle de Pipeque, mi libertad.